Buenas tardes por su presencia aquí a todos. Bueno, para empezar quiero decirles que Neumática Profesional es una empresa en la cual, bueno, ya tiene más de 15 años en el mercado. Nos dedicamos a la comercialización de herramienta neumática marca IR, Ingesolran. Pues es una herramienta que... Ya tiene tiempo en el mercado, bueno, tenemos competencia muy fuerte con algunas otras marcas, pero vengo a demostrar el funcionamiento de las herramientas. En este caso, esta es una herramienta neumática, es una lijadora orbital de 6 pulgadas. Ya saludo a mis cuates que nos encontramos ahí en el elevador. No, me veo perdidos aquí en el Vuelta de Centro, ya es un poco grande, ¿verdad? El lugar. Bueno, pero ya estamos aquí. Entonces, esta lijadora neumática funciona con 90 PSI. Casi todas las herramientas neumáticas funcionan a 90 libras. Y este... pues esta es una lijadora de 6 pulgadas. En este caso, escogimos una lija, es marca Fandeli. Sin embargo, bueno, no nos atrevemos a recomendar marcas, ya que todas son muy buenas, incluso 3M, todas las marcas son muy buenas. Lo que vamos a demostrar es que esta lijadora neumática tiene buena presión. Vamos a empezar... Nos trajimos una tapa de una cajuela. Está ya muy deteriorada para demostrar que está el funcionamiento. Vamos a ver. Esta lijadora tiene 12.000 revoluciones por minuto, funcionando en su máxima potencia. En este cofre, podemos ver que la lijadora, lo que está haciendo primero, pues el abrasivo, lo que va a hacer es levantar toda la pintura totalmente. Es una pintura que ya está muy deteriorada y ahorita podemos ver cómo, independientemente de la lija que estamos utilizando, la lijadora está funcionando de manera perfecta. Tiene un... adicional más, al mismo tiempo que va lijando, va sacando el aire por la parte trasera y va limpiando la superficie que vamos trabajando. Si podemos ver también el funcionamiento de la lijadora tiene, pues el sistema que es para nada más sujetarlo con una mano e ir trabajando. Para todos los compañeros, para todos los amigos que dediquen, pues a lo que son los servicios automotrices en pintura y en licadura, es una herramienta muy recomendable. También dentro de la gama de todas las herramientas que estamos comercializando aquí en el stand de IR, que los invitamos a pasar también, tenemos una cortadora, esta cortadora, bueno, es de las más eficientes, es de uso normal, tenemos también de uso industrial, sin embargo, bueno, son de las que podemos manejar en cualquier taller, en cualquier lugar donde estemos trabajando también para cortar hasta 2.25 milímetros. Como podemos ver también esta cajuela, pues es un poco gruesa también, la herramienta es eficiente y viene cortando de esta manera. El corte ya sabe que va haciendo de manera vertical horizontal, podemos ver la eficiencia de la herramienta, viene también con un juego de sierras para corte fino por corte grueso, son hasta 1.570 revoluciones por minuto. Como podemos ver el corte, la lámina es bastante gruesa, de hecho es doble, viene siendo como 2.5 milímetros de espesor, entonces, bueno, demostramos la eficiencia de la herramienta, y bueno, los dejamos, gracias por su atención, los dejamos para que sigan viendo más herramientas, les invitamos a que pasen al stand de neumática profesional, que está aquí, luego, luego, a la entrada a la izquierda, y bueno, estamos a los órdenes, les agradezco su atención muy amable.